Irene Montero, Juan Carlos Moneredo, Gerardo Pizzarello fueron a la investidura, que no se llama investidura, se llama toma de protesta de Claudia Sheinbaum en México, y aprovecharon estando ahí para lanzar toda una serie de discursos antimonárquicos, por supuesto, anti-España. Vamos a analizar, aprovechar esos discursos, los vamos a escuchar, para hablar hoy de oikofobia, que es lo opuesto de la xenofobia. Y si la xenofobia puede ser motivo como para tildar a una persona de racista, ultra, o incluso imputarle un delito de odio, tal vez tengamos que empezar a pensar que la oikofobia, tal como la xenofobia, podría ser perseguible. Entonces, en ese caso, gente como Irene Montero, Juan Carlos Monedero, ¿por qué no? Ser imputados de un delito de odio. ¿Odio hacia quiénes? Te lo voy a explicar todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, Irene Montero estuvo en la toma de posesión, en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Y aprovechó para este discurso. Escucha. En el Palacio Legislativo, en este día histórico para México, yo creo que es absolutamente indignante y un gravísimo error político que el gobierno de España no haya enviado una representación oficial a la toma de protesta de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que además ha tenido una votación histórica, casi 36 millones de votos, de los mexicanos y las mexicanas. Es, como os decía, un día histórico y es un error que el gobierno de España haya priorizado proteger a un rey al que, por supuesto, nadie ha elegido y que además es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos. Es un rey que representa a una institución, la monarquía, que es una institución machista, una institución corrupta y completamente antidemocrática y anacrónica. Y que el gobierno haya elegido antes proteger al rey que garantizar las relaciones internacionales de nuestro país y la hermandad de los pueblos de México y España, me parece que es un gravísimo error político. Para este tipo de decisiones y para proteger a la monarquía antes que los intereses de nuestro país, ya tenemos al PP. ¿Te imaginas que cualquiera hiciera un discurso hablando así de cualquier inmigrante ilegal, ¿no? Diciendo que proviene de una cultura que es machista, que promueve el machismo, que es un grave error darle asilo a esa gente, se le cilda de senojo más, ¿no? ¿Qué podríamos decir entonces de Irene Montero, ¿no? Con este discurso, porque al fondo está yendo en contra, sí, de una persona, ¿vale? Una persona, pero es una persona que está siendo respaldada por bastantes españoles, ¿no? Por lo menos que muchos españoles apoyan y se sienten protegidos por esa figura institucional. Y sin embargo, Irene Montero la desprecia. Tiene desprecio por algo que es nuestro, nuestro, vuestro, porque yo soy italiano de España, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que se llama oicofobia, pero te voy a hablar más bien de oicofobia después. Vamos a seguir escuchando a Irene Montero. Aquí hay un mural pintado por Diego Rivera, se llama Epopeya del Pueblo de México, y sería muy bueno que el rey Felipe pudiera ver este mural, fijarse en los detalles de este mural y darse cuenta de que España sí tiene muchas cosas por las que pedir perdón al pueblo de México. Mirad, tenemos aquí un mural pintado. Muy bien, ¿qué no hemos hecho los españoles de ahora a los mexicanos de ahora? Porque los de antaño ni están, ni se les espera, ni a los mexicanos ni a los españoles. No entiendo por qué volver a abrir o abrir determinadas cuestiones identitarias, que es como sacar a Franco de la tumba cuando le conviene al gobierno. Es el mismo sistema. Utilizar el populismo para cautivar votos y para arrastrar emocionalmente a las personas. Juan Carlos Monedero, que también fue, dijo esto en su X, Para defender los intereses de España, hoy debería estar alguien del gobierno en la toma de protesta de Claudia Shein. Los borbones pueden defraudar en Abu Dhabi, pero no pueden dejar la soberbia en México. Salen más caros de lo que nos han dicho. Y no son buenos embajadores. Esto es lo que dice Juan Carlos Monedero, que no podemos confundirlo con un discurso de odio, aunque todos sabemos que él nutre un profundo odio por la corona, ¿no? Pero ahora déjame hablarte de la oicofobia, que es un término que describe el rechazo, el desprecio o la aversión hacia el propio hogar, hacia lo que le pertenece a uno mismo, ya sea la cultura, la nación o la patria. El concepto fue popularizado por el filósofo británico Roger Scruton. Scruton, no scroto, Scruton. En su obra, un libro que escribió, un libro que se titula England and the Need for Nations, es decir, en Reino Unido y la necesidad para las naciones, ¿no? Donde argumenta que algunas élites intelectuales y culturales desarrollan una actitud crítica hacia su propia cultura y la reemplazan con una admiración exagerada por otras culturas e ideas extranjeras. Por ejemplo, pues, la coger a personas de África, por ejemplo, ¿no? De otras culturas, etc. El término deriva del griego oikos, que significa casa o hogar, y phobos, que significa miedo o adversión. Aunque originalmente en psicología hacía referencia a un miedo irracional por el propio hogar, Scruton lo utilizó en un contexto cultural y político para describir una tendencia que, según él, socava la identidad y la cohesión de las naciones. La oikofobia, de hecho, puede contrastarse con la xenofobia, que es el miedo o rechazo a lo diferente, a lo extranjero. Mientras que la xenofobia refleja un rechazo hacia lo externo, la oikofobia refleja una crítica hacia lo propio. En su análisis, Scruton argumentaba que la oikofobia tiende a aparecer en sociedades que han alcanzado un alto grado de estabilidad y prosperidad. Las generaciones nacidas en esos contextos tienden a desarrollar una actitud crítica hacia las instituciones, tradiciones y valores que hicieron posible su bienestar, sintiendo que es necesario rechazar o reformar radicalmente estos elementos. Es lo que pasa aquí en España, como puedes ver. Esto suele ir acompañado de un sentimiento de culpa histórica o colectiva, en especial en países con un pasado colonial y con una historia de conflictos sociales. Y es por eso que ese invite en su momento del gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, a pedir disculpas al rey, trataba de manera perversa de explotar, de hacer palanca en ese sentimiento que yace de manera latente en la sociedad española con el fin de desestabilizarla. Fue un ataque, precisamente, a España, tratando de aprovechar este movimiento y aflorar una división interna. Por tanto, un ataque de México a la soberanía nacional española. La oikofobia, de hecho, se manifiesta a través de tres principales cuestiones muy evidentes. Primero, la autocrítica desmesurada. En algunas universidades o círculos académicos se observa una tendencia a analizar la historia de un país, particularmente en Occidente, enfocándose casi exclusivamente en sus aspectos negativos, como el colonialismo, la esclavitud o las guerras, mientras se minimizan o ignoran los logros o aspectos positivos. Desdén, el segundo elemento, el desdén por los símbolos nacionales. Actitudes de rechazo hacia los símbolos patrios, como las banderas, los himnos, o las celebraciones de identidad nacional, como el Día de la Independencia de Estados Unidos en Estados Unidos, el Día de la Constitución en España, etc. Hay otro tercer elemento muy evidente en las culturas oikofóbicas o en el prosperar de este tipo de sentimientos, que es la idealización de lo extranjero, que se señala como algunos sectores de la sociedad, que tiene que ver con el hecho de que algunos sectores de la sociedad tienden a valorar más lo que proviene de fuera, ya sea en términos culturales, políticos o económicos, mientras rechazan de manera automática lo que proviene del mismo país. La oikofobia, en definitiva, es una forma de xenofobia, pero interna hacia lo propio. Por tanto, debería considerarse un delito de odio también la oikofobia, si es que se considera delito de odio la xenofobia. ¿Bien? Y este mecanismo, es decir, este sentimiento, mejor dicho, hace palanca en un mecanismo concreto, que es el sentimiento de culpa por la propia cultura, o mejor dicho, la cultura de la culpa. Es una tendencia, en algunas sociedades occidentales, a sentir una culpa colectiva por los errores históricos, como el colonialismo, la guerra, el racismo. Esto le pasa a la Alemania por el periodo nazi, por ejemplo. Y como resultado, a rechazar o cuestionar las instituciones y valores tradicionales que dieron lugar precisamente a esos errores. En ese sentido, Irene Montero, Juan Carlos Monedero y esa banda de desalmados y de indigentes mentales, no son más que el producto de un avanzar de la sociedad acomodada, en la que se abrieron huecos, se abrieron camino, toda una serie de sentimientos que fueron absorbidos por ellos de una forma mucho más efectiva, y que son esos sentimientos de culpa por cosas que tengan que ver con hechos históricos que ellos no han vivido, de lo que ellos no han sido autores, pero de los que sienten un pecado original que necesitan enmendar, ¿haciendo qué? Pues precisamente despreciando aquello que es propio. Como si despreciándolo, entonces pudiesen enmendar ese sentimiento de culpabilidad que en el fondo sienten. Por pertenecer a una cultura que hizo en pasado cosas que no tienen que ver con ellos, ¿no? Al final, la oicofobia es una forma de tergiversación y perversión de la lectura histórica de una cultura, un país o una nación, que no habiendo sido procesada de manera equilibrada, deriva en un cuadro psicológico complejo, que hasta incluso podría considerarse un complejo psicológico en sí, al igual que existe el complejo de dipo en la psicoanálisis freudiana, o el complejo de autoestima o de inferioridad, pues también podría estar el complejo de superioridad como herencia histórica, asumida por una cultura de la que una persona forma parte y con la que se siente particularmente culpable. Es algo totalmente irracional, pero condiciona lamentablemente la vida, la decisión y, ¿por qué no?, la orientación política de personas con escasos recursos intelectuales como para darse cuenta de esa perversión y adquirir una visión un poquito más equilibrada, sosegada y ecuánime de los hechos históricos, con el fin de verlos desde la distancia y no identificarse con ellos. Esto es lo que les pasa básicamente a Irene Montero y a Juan Carlos Monedero. Quizás a veces un psicólogo o una psicóloga a tiempo hubiese ayudado a esas personas a ser menos dañinos después con la sociedad y con sus electores. Pero bueno, quizás de esto tendríamos que hablar en otro momento, ya que estamos en un canal de psicología, me apremia al menos hacer promoción a la labor que desempeñamos muchos y que lamentablemente, lo tengo que decir, lamentablemente muchas veces, se presta precisamente a orientaciones políticas que impiden ver las cosas con ecuanimidad, puesto que los psicólogos actuamos mucho en ámbito social, en ámbito de ONGs, en ámbito de subvenciones, y entramos en esa red clientelar lamentable y nefasta que a la postre nos lleva a adquirir, con escaso o nulo espíritu crítico, una serie de principios colectivistas que pervierten incluso nuestras visiones y nuestras teorías sobre el mundo. ¿Por qué no? Pero bueno, tal vez de esto hablaremos en otro vídeo. Aquí te quiero dejar la pregunta. ¿Conoces a alguien que sufre oicofobia? ¿Crees que siente esto como un sufrimiento? ¿O tal vez lo pervierte considerándose incluso una persona empoderada que se autoarroga una superioridad moral para considerar que las cosas deberían de ser de otra manera, tal como lo hacen Irene Montero y Juan Carlos Monedero? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!